...las fechas, ayer hablé con su enlace estatal, con el diputado federal Juan Carlos Natale y muy probablemente venga la siguiente semana, están por definir el día y que se concrete si viene la siguiente semana pero ya está próximo en venir porque como todos sabemos el carnal Marcelo tiene un lazo importante con Puebla que vivía parte de su familia. ¿Qué tienen planeado? Es decir, ¿algun espacio en especial? Mira, como podrán darse cuenta, la campaña que tiene Marcelo Ebrard es diferente a todas las campañas aquí están terminando las prácticas de la cargada, del acarreo, del motivar a la gente con diferentes formas de ir es orgánica, entonces dependeremos de lo que decida su coordinadora de campaña con su enlace estatal y obviamente lo que él quiera y nosotros estaremos para apoyarlo.